Muy buenos días, hoy celebramos una gran fiesta, aunque muchas veces pasa desapercibida, en la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, y como nos dice el final del Evangelio de hoy, veremos el cielo abierto y a los ángeles de Dios bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. Ellos están, la figura de los ángeles, de los arcángeles de hoy, para servir, para adorar, para custodiarnos a nosotros sirviendo y adorando a Dios. Y esa fue su tarea. De Gabriel conocemos mucho más. De Miguel, también en el Antiguo Testamento o en el Apocalipsis. De Rafael, también está muy presente en la vida de la historia de la salvación de los hombres. Y como cada uno de nosotros tenemos no que adorar a los ángeles o a los arcángeles, sino que servirnos también de ellos, que ellos se intercedan por nosotros, pedirles su custodia, su guardia, que ellos nos vayan ayudando. Esa medicina de Dios, ese quien como Dios, esa fortaleza de Dios, que es el significado de esos nombres de estos arcángeles que celebramos hoy. Pongámonos en su presencia. Ellos nos acompañan. Y como nos dice el Evangelio, un día lo contemplaremos. A estos seres espirituales que están en el cielo sirviendo y amando a Dios, pero que tienen su tarea para servirnos a cada uno de nosotros, guardarnos y llevarnos también hasta la presencia de Dios. Aprovecho ya para felicitar a todos los que llevéis este nombre, tanto en masculino como en femenino, a Migueles, a los Rafaeles y a los Gabrieles, y a la policía local que celebráis hoy vuestros santos patronos, para que nos sigáis custodiando a todos los ciudadanos. Buen día en el Señor.